Hola amigos y amigas de la visita, hola Javi, estamos en el corazón de Bilbao, en el casco viejo, en la plaza de Unamuno, donde se haya el museo arqueológico, al que os invito que me acompañéis. Venid conmigo. Bueno, ya hemos entrado en el museo arqueológico, en Bilbao, donde estamos, para mostraros algo curioso, algo interesante, algo que se pierde en el tiempo. Vamos a ver el resto humano, en este caso craneal, más antiguo de la historia de Gorbea que se haya localizado. ¿Y de dónde proviene? Pues proviene del pueblo de donde yo vengo, de Orozco, de un lugar precioso que se llama Urracha, Peña Urracha. Es una especie de queso de gruller gigante, un monte que está horadado por todas las esquinas, es piedra kárstica y tiene nueve cuevas. En la cueva Urracha III, hace ya unos 20 y pico años, la profesora de la Universidad de Usto, Margarita Muñoz Salvatierra, hizo una excavación porque la gente del grupo espeleológico Vizcaíno había encontrado este cráneo. Este cráneo es el individuo más antiguo que sabemos de su existencia de Gorbea. Se sitúa su localización en la cueva Urracha III a mil metros de altitud. Es una persona que tuvo entre 25 y 35 años y sabemos que tuvo un problema en su dentadura. Aquí donde le veis, con esos rasgos parciales tan impresionantes, ni más ni menos que tiene 5.000 años el señor Mico. No tiene nombre, tenemos que ponerle nombre y apellido. Luego, Javi, igual hacemos una especie de concurso en la visita para buscar un nombre y apellido para este individuo. Yo me he traído mi hacha pulimentada del Neolítico, que tiene 3.000 años antes a Chómin, Chómin el del relato, el de Orozco, 8.000 años de hacha. Estamos en la segunda planta del Museo Arqueológico, como os he dicho, y es muy recomendable venir a ver cómo las piezas como esta, esta es una pieza histórica, nos cuentan el tiempo transcurrido desde que sabemos que en Gorbea existía gente que lo habitaba, seguramente de cazadores-recolectores hasta la actualidad, que somos los montañeros y los exploradores los que andamos por los rincones de Gorbea en busca y captura de leyendas y hasta de piedras de molino. Hola, soy Iñequera Sagasti y mando un saludo a los televidentes de la visita.